Hola a todos, hoy vamos a aprender a fabricar nuestro propio mini golf casero. Bueno, y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Una plancha de madera de 30 por 60 centímetros. Unas planchas de fieltro de color verde. Unos cuantos listones de madera. Y silicona fría. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner silicona fría sobre la plancha de madera para poder pegar el fieltro de color verde. Pegaremos una lámina al lado de la otra. Ahora, con cola para madera, vamos a poner un poco sobre uno de los listones de madera. Y vamos a pegarlo justo en la parte de atrás. Haremos lo mismo por los laterales. Nos sobran dos pequeños listones que pondremos en el centro para dividir. Nos tiene que quedar algo así. Bueno, ahora con palitos de madera, palillos de madera y algunos materiales como por ejemplo tapones de corcho, silicona caliente y un cúter. Vamos a fabricar estas piezas para poner, digamos, nuestros pequeños módulos en el mini golf. Por ejemplo, esta pequeña casita de madera, este pequeño balancín que también hemos hecho con palitos de helado, este puente y también vamos a poner unos separadores que hemos puesto pegando palitos de madera unos con otros. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es utilizar pintura acrílica para pintar estos pequeños módulos que hemos fabricado con palitos de madera, silicona caliente y nuestro cúter. Bueno, pues esta casita vamos a empezar pintándola toda de blanco y luego el tejado lo hemos pintado de color rojo con pintura acrílica y vamos a pintar también las ventanas de color amarillo. Ahora vamos a hacer un módulo especial. Vamos a tomar un trozo de cartulina, vamos a recortarlo con el cúter, nos quedaremos con aproximadamente un ancho de unos 3 centímetros. Tenemos esta tira. Ahora, con el rotulador y con la regla, vamos a marcar el centro. Vamos a hacer dos líneas para que queden de esta forma y ahora le damos la vuelta al papel y vamos a trazar líneas perpendiculares. Nos tiene que quedar algo como esto. Ahora con la ayuda de las tijeras vamos a ir recortando las líneas que nos quedan a los extremos sin pasarnos, digamos que el conducto del centro no lo vamos a recortar, solamente los laterales. Bueno, y una vez que tengamos recortada toda la pieza nos tiene que quedar algo así. Lo que hemos conseguido es esta tira de papel, al recortarla de esta forma, la podemos flexionar todo lo que queramos y en este caso nosotros lo que queremos hacer es una espiral. Por lo tanto, de esta forma podremos pegarla y hacer lo que viene siendo una circunferencia para que la bola del golf pueda girar por ahí fácilmente. La hemos pegado con cinta adhesiva y nos queda algo como esto. Bueno, ahora tendremos que empezar a hacer los huecos para el mini golf. Solamente con la ayuda del cúter vamos poquito a poco recortando hasta que vayamos, digamos, quitando esa parte redonda. Luego con la broca de un taladro lo que he hecho ha sido perforar un poquito pero solo un poco para darle un poco de profundidad. Y luego con un permanente de color negro pues he coloreado lo que viene siendo el interior del hueco. Bueno, y ahora con una broca de madera solamente un pelín más finita vamos a hacer un orificio justo al lado. Y ahora os explicaré para qué es este orificio. Tenemos que tener cuidado para no llevarnos el fieltro y bueno, luego lo terminamos con la mano y nos queda un agujerito así. He recortado también tres trocitos de cartulina de tres colores diferentes y ahora sobre un papel blanco vamos a poner números del 1 al 3. Yo por ejemplo he usado tres colores diferentes pero bueno, esto es opcional. Una vez que los tengamos los recortamos y los vamos a pegar sobre los tres triángulos de cartulina para que nos quede algo así. Y ahora con tres palitos de chupete pues bueno, los hemos recortado y vamos a poner un poquito de pegamento de contacto para pegar los cartulinas ahí. Y ya tenemos, bueno, lo que nos vienen siendo nuestros banderines para los hoyos número 1, número 2 y número 3. Simplemente tenemos que presionar un poquito y encajan perfectamente. Aquí tenemos el 1, en el medio el banderín 2 y en el extremo derecho el banderín número 3. Bueno, ahora simplemente empezamos a colocar los módulos. Empezaremos poniendo esta casita al principio en el módulo 1 para que la bola pase por debajo de la puerta. Y esta segunda pieza, bueno, que no es más que un corcho y un trocito de palito de madera. Bueno, y estas figuras que imprimí con una impresora 3D en su día vamos a colocarlas también porque creo que le dan un toque muy divertido. Pero si queréis ver cómo las hice podéis pasaros por otro vídeo que tengo hecho en el canal. Bueno, y con estos dos trocitos de palito de madera vamos a hacer como una especie de zigzag y pondremos el puente justo aquí. Bueno, y vamos a poner también esta otra pieza que hemos hecho con la impresora 3D de Bulbasur. Y bueno, ahora empezamos con el módulo 3. Vamos a poner el looping y el balancín justo después. También a Charmander lo ponemos ahí al final. Bueno, aquí tenemos ya lo que viene siendo la panorámica de nuestra pista de golf de 3 hoyos. Y bueno, siempre para poder usar la pelota de golf necesitamos lo que viene siendo el palo. Vamos a utilizar un clavo y un trocito de palillo de madera que hemos agujereado y lo hemos pegado con pegamento de contacto. Y la bola que vamos a hacer no es más que una bola pequeñita de acero. La verdad es que no sé de cuántos milímetros es, pero bueno, es bastante pequeña y nos sirve para nuestro cometido. Por lo tanto, empezamos con el hoyo número 1. Y bueno, compañeros, hasta aquí el proyecto de hoy. Es muy fácil de hacer y la verdad es que es bastante entretenido. Aquí os dejo vuestros comentarios. Ya sabéis que si queréis aparecer en el próximo vídeo, solamente tenéis que dejar vuestro comentario en este mismo vídeo. Y seguramente tengáis la posibilidad de aparecer en el próximo. Y bueno, compañeros, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.